buenas buenas mi nombre es martín continuamos con el capítulo 79 del curso elixir y en esta ocasión vamos a meternos un poquito más a fondo con el tema de los ast venimos viendo el tema de las macros así que vamos a profundizar un poquitito en el tema del ast si vamos a hacer una cuenta sencilla vamos a hacer no sé 25 por 2 más 10 algo sencillo sí y vamos a ver cómo se representa esto cuando nosotros lo pasamos a este sí a código de la sintaxis de código de árbol abstracto sí lo primero que tenemos que hacer acá es ignorar todo el tema de los metadatos bien vamos a hacer una de siete sencillos primero y vamos a hacer un me quedo esto y vamos a hacer 25 por 2 bien lo que tenemos que hacer acá es ignorar todo el tema de la meta data si vamos a explicar por qué tiene este formato bien en este caso tenemos la función multiplicar sí que sabemos que existe en el módulo kernel si yo hago 25,2 y me da 50 si son funciones no son operadores como en otros lenguajes bien pero más allá de eso si nosotros ignoramos el tema de la meta data y nos quedamos simplemente con la función y con los argumentos vamos a ver de dónde viene esta sintaxis y para entenderlo bien esto elixir lo saca de un lenguaje de programación llamado clojur si es el lenguaje es un derivado de list si que compila java y todo no vamos a profundizar en clojur obviamente pero si entender por qué la sintaxis es de esta manera si elixir lo único que hace es meterlo en el medio la meta data nosotros acá por ejemplo si iniciamos hacemos lenguaje repel que es vamos a mostrar cómo sería esto en clojur si para ir agarrando un poquito el tema de la sintaxis vamos a decir acá mira 25 2 y en este caso vean que primero está la función en este caso al igual que acá la función multiplicar y después tenemos los argumentos 25 y 2 en este caso si si nosotros hacemos lo mismo con esto vemos que acá tenemos la multiplicación de 25 y 2 si en este caso vamos a hacer la multiplicación de 20 de 25 y 5 y 2 y a esto le vamos a sumar 10 bien entonces hacemos más acá y 10 esto puede parecer una sintaxis bastante rara bastante extraña pero es así como funcionalismo si lo que hay que entender que todas estas son expresiones si todo lo que está entre paréntesis son expresiones se entiende por eso acá primero que evaluó 25 y 2 como en este caso 25 por 2 y después a ese resultado le sumó 10 si lo hace de esa manera justamente por el tema de las expresiones bien eso es lo primero que quería mostrar para que quede más o menos claro si nosotros hacemos una función es un experimento un poco más ya que estamos con esto vamos a declarar suma vamos a decir que es una función que me toma x coma y si simplemente hace x más y bien y la finalizamos sabemos nosotros que si hacemos suma de 11 10 nos da 21 perfecto como se ve esto si vamos a hacer esto vamos a mejorar un poquito wow vemos como viene acá primero declara la función bueno de n suma en este caso bien después que hace declara los parámetros como una lista bueno vamos a hacer eso vamos a hacer x y bien después que viene viene los parámetros obviamente sí que los declara dentro de una lista y después viene el operador el operador suma bueno vamos con eso y vamos a poner acá la suma la suma de que la suma de x y la suma de y bien entonces tenemos acá x y bien y ya vemos que tenemos suma ponerle 11 10 bien y nos da exactamente lo mismo con que nos tenemos que quedar con que estos son expresiones sí y que esta meta data no nos va a servir simplemente no nos interesa si en este caso que nos interesa nos interesan los datos nos interesa saber si es una función nos interesan los parámetros de esa función y la meta data pocas veces nos va a importar sinceramente sí vamos a hacer un ejemplito un poquito más complejo ahora vamos a poner un ejemplito sencillo si relativamente sencillo vamos a crear un módulo con algunas funciones dinámicas y basados en una keyword list para eso hacemos de un módulo en este caso mi módulo sí tú bien que lo que vamos a hacer bueno vamos a iterar sí por una lista de palabras clave una keyword list sí entonces tenemos que fue vale 1 que va a valer 2 y que vas va a valer 3 bien vamos a crear una función acá que tome la clave sí que tome la clave y el valor bien y si mi teclado me ayuda vamos a hacer acá un quote de la clave bien qué significa esto clave sabemos que va a valer fu después va a valer bar y después va a valer más como está dentro un ich me va a crear las tres funciones si vamos a crear acá los argumentos bien y ahora simplemente podemos hacer un quote del del valor si más que cosa más el argumento bien esto si no rompí nada funciona perfecto bien vean que yo no definí explícitamente las funciones dentro del módulo sino que lo hice a través de meta de la programación usando un quote bien en este caso si yo hago my module punto vemos que tengo las tres funciones bien por ejemplo si llamo a fu acá con un parámetro el parámetro de 100 nosotros sabemos que fue vale 1 entonces 100 más 1 101 si si yo amo a bar sabemos que bar vale 2 100 más 202 lo mismo con más si llamabas 100 vale más vale 3 y me genera 103 porque es bueno esto bueno nosotros por ejemplo si bien este es un ejemplo muy muy chiquitito podríamos leer si ciertos datos de algún archivo json de alguna base de datos o de algún archivo csv por ejemplo o de alguna fuente de datos incluso una api y generar funciones al vuelo para poder manejar esas aves sí este por ejemplo como ya lo había explicado ayer un framework que hace eso es rubio en reyes sí ojo que el problema está en que muchas veces nos generan funciones que nosotros no queremos tener quizás a mí no me no me sirva obtener un usuario de una base de datos en base a su email y no quiero una función para eso si yo lo hago con meta programación y no limito la cantidad de funciones que generó y muchas veces voy a tener en producción más código del que realmente necesito si entonces eso es algo a tener en cuenta bien qué más vamos a ver ahora bueno vamos a hablar un poquitito sobre lo que es macro punto skate si esta función por qué nosotros vimos en el capítulo pasado sí que podríamos hacer tranquilamente en este caso y podríamos hacer a toma de forma si ahora lo estoy haciendo con átomos pero pueden ser letras número lo que nosotros queramos bien obviamente ustedes me dirán bueno a ver no tenés llamada función no tenés en ningún contexto si simplemente tenés tres átomos nada más que eso bien y vamos a hacer exactamente lo mismo ahora con la función macro punto skate y van a ver que hace exactamente lo mismo entonces ustedes dirán a bueno quote es una especie de macro que por debajo usa macro punto skate no vamos a poner esto primero que nada dentro de una variable si vamos a poner variable va a ser igual a esto si lo llego a nombrar bien variables igual a esto y ahora vamos a hacer quote do variable y vean que los valores de la variable no me los interpretó simplemente me puso el átomo variable y me lo puso como primer argumento entonces esto ustedes dirán lo toma como función bueno ya les comenté viene de lo que es lo juro y en lo juro se pueden llegar a hacer cosas así si básicamente que una variable o un elemento de una variable sea tomado como función no nos vamos a enrojar explicando pero créanme que se puede llegar a hacer vamos a probar lo mismo a ver qué qué pasa si yo con escape si en este caso macro punto skate variable acá tiene la diferencia si cuando yo uso cuánto simplemente me interpreta ok perdón no me interpreta me inyecta el nombre de la variable en el ast pero cuando yo hago el skate lo que estoy forzando es a que me interprete qué valor tiene esa variable y lo inyecte acá si eso es algo a tener en cuenta porque muchas veces nos va a facilitar bastante bastante la vida cuando estemos trabajando con macros bueno para finalizar vamos a ver cómo podemos generar mediante macros un módulo nuevo si como para empezar a dar un poquito los cabos y empezar a sumergir vamos a crear acá un módulo que sea en este caso el módulo bien ese módulo va a tener una macro que se va a llamar en este caso gen si es macro bien y qué va a ser esto bueno va a llamar a la función world está bien dentro vamos a definir un módulo de módulo vamos a poner genera ted which macros sí y vamos a dar una función que sea site bien que simplemente me diga hay nada más que es bien terminamos terminamos y termina faltaba uno acá sí obviamente tengo que hacer el recuad en este caso de quien módulo sí si si yo ahora quiero llamar a genera ted which macros no lo tengo instanciado porque todavía no se ha generado de forma dinámica si genera ven yo estoy tabulando no funciona bien que tengo que hacer bueno gen módulo punto gen en este caso sí y ahora si puedo agarrar y decir hey mira genera ted which macros puntos hay y me lo inyecta bien hago esto para que para que se vea que nosotros podemos generar cualquier tipo de código a partir de las macros inclusive módulos también módulos enteros si obviamente no me voy a cansar de repetir esos módulos pueden inyectar cualquier tipo de funcionalidad si bueno gente por ahora yo lo dejaría acá creo que ya vimos bastantes cositas sobre el tema de las macros cada vez va quedando un poquito más claro en el capítulo que viene ya si os quiere terminamos vamos a poner algunos ejemplitos si quizás un capítulo un poco largo pero ya terminamos con este tema porque es un tema que da para muchísimo después si quieren se pueden meter ustedes investigar a full yo le doy las bases nada más si nos vemos mañana espero que les haya gustado que se les haya hecho leve y hasta luego